Bueno, pues este, ¿qué te puedo decir? Un juego emocionante que sabíamos que iba a ser para ambos equipos el partido. Jugamos o estábamos enfrentándonos a un gran rival. Creo que otra vez un o dos, tres errores que tuvimos como equipo, creo que eso es lo que nos cuesta. Entonces, pues lamentablemente hay que también saber aprender de las derrotas. Bueno, hay que ver, hay que sacar las cosas buenas, como dices. Este es un gran equipo, hicimos buenas cosas. Defensivamente creo que hicieron buenas cosas. Obviamente el talento también del otro equipo que tiene, creo que es de considerar. Creo que defensivamente, ofensivamente hicimos muy buenas cosas. Me gusta lo que hicimos. Creo que nos falta aprender a controlar o saber ganar prácticamente en este tipo de situaciones. Y bueno, pues lamentablemente no nos llevamos el resultado a favor, pero bueno, creo que fue un gran aprendizaje para todos nosotros. Yo creo que hay que seguir, como lo acaba de comentar también el compañero, creo que la temporada se torna difícil por los resultados que hubo también el día de hoy. Creo que tenemos que seguir compitiendo. Creo que esto nos ayuda a mejorar, obviamente. Pero creo que no nada más es decirlo, sino que tenemos que dar resultados, porque obviamente queremos seguir en la pelea y buscamos un objetivo que no es nada más calificar, sino buscamos otra cosa. Creo que hay que seguir trabajando y hay que seguir manteniendo las cosas y hay que seguir aprendiendo de todo esto. Pues la verdad, como dice nuestro Head Coach Jorge Valdés, pues con un mal sabor de boca. La verdad es que sí, se hicieron cosas buenas, hemos mejorado. Las semanas pasadas también han sido semanas difíciles, pero hemos mejorado cosas, pero no hemos llegado al punto en el que en verdad queremos estar. Yo creo que podemos mejorar mucho y que somos un gran equipo en verdad. Pues hicieron las cosas bien y pues a seguir trabajando. Yo lo que, o sea, a nadie le gusta perder, yo creo que es lo principal. ¿Qué me llevo del partido? Veo un fundidores más unido, un fundidores con más garra y con más unión. Sobre todo, como dice el Coach Pelón, que siempre nos lo inculca, que es la familia. La verdad es que creo que fue el partido que más estuvimos juntos y eso fue lo que hizo que estuviéramos en la pelea todo el tiempo. Vimos muchas cosas, vamos a ver errores, vamos a corregir. Estoy seguro que este es el inicio para una excelente temporada de fundidores y a trabajar. O sea, no hay más que trabajar y salir adelante, ¿no? Caudillo es un excelente equipo y a seguir.